En un ambiente sano y de mucha recreación se vivieron las típicas en el municipio del Ticaral como parte de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced donde caballistas de diversas partes del país participaron en esta celebración. En honor a la Virgen de Mercedes es una tradición que se celebra año con año. Muy bien, la verdad es la cosa que me he agradecido por habernos invitado, a los montados del Apacentro y muy bonita la actividad. Por primera vez estoy participando en estos hípicos y me encanta el ambiente que se vive en estos hípicos. Son más de siete años los que se han realizado continuamente estas hípicas donde las familias disfrutan al observar los ejemplares que lucen cada caballista. Asimismo se realizó la exhibición de autos modificados. Estas fiestas se están celebrando desde hace unos siete años atrás. A partir de que el gobierno del Frente Sandinista está en el poder aquí en la Alcaldía Municipal como una demostración de la alegría que el gobierno, el comandante Daniel está llevando a los municipios y a las comunidades. La juventud sandinista con esa alegría, con esa fe, con esa esperanza está haciendo presencia ahora con el rally, que los jóvenes están muy entusiasmados, la juventud del municipio de Jicaragua. Como parte de las celebraciones candidatas a reina de las fiestas patronales entregaron reconocimientos a cada caballista por su apoyo y participación en estas fiestas hípicas. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.